Bueno, pues hoy nos hacemos eco de ese artículo que publica ABC. Diego Ortega es el profesor que ha puesto de moda los juegos tradicionales en el colegio. Bueno, es mentira, pero en la era de la tecnología, en la era de las videoconsolas, en fin, de juegos electrónicos, resulta que este hombre ha vuelto a popularizar la gallinita ciega. ¡Ay, me encanta! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La gallinita ciega, el pañuelo, la zapatilla por detrás, las chapas... Bueno, este docente ha invitado a que los alumnos pregunten a los padres y abuelos a qué jugaban de pequeño. Hombre, es que esto seguro que no pueden jugar con una tablet y está comprobado que desarrollar cosas con las manos, hacer actividad física, también desarrollas bien el cerebro. O sea, ¿tú crees que jugar a la gallinita ciega luego desarrolla el cerebro? Sí, así hemos salido de bien muchos. Y luego, por ejemplo, jugar a las chapas hace que de mayor peques tú la chapa. Y se nota quien ha jugado de pequeño. Sí, sí, sí. Pero es cierto que eran juegos que unían mucho con tus compañeros, porque además eran juegos mucho más grupales. Por ejemplo, el juego de matar, de lanzar la pelota o jugar al fútbol normalmente con el papel de aluminio del bocadillo. O incluso el escondite, que era como una estrategia. Al final tenías que buscar un sitio para poder esconderte bien y que no te encontraran. A mí me gustaba el churro media manga. Bien, aquí tenemos también la patata, el pañuelo, policías y ladrones, la comba, la gallinita ciega, los bolos. Actualmente hay extraescolares de colegio que se llaman multideporte, que además de hacer fútbol, baloncesto, hacen este tipo de juegos. Y en los campus de verano también lo hacen. Es que esto no se tendría que perder. Y además había un momento de reclutamiento antes de empezar a jugar, salir por el patio diciendo ¿Quién quiere jugar al escondite? Perdona, pero esa musiquilla, esa cancioncilla que a veces lo hemos comentado, parece de película de terror. Me la ligo, me la ligo. ¿Os acordáis de me la ligo? Que luego tiene otra connotación para dejarla contar. Me la ligo, es verdad. Pues vamos a ver si se la ligan o no. ¿Qué se acuerdan los amigos telespectadores? ¿A qué jugaban o a qué les gustaría volver a jugar? Bueno, Emery nos dice, a la zapatilla por detrás, al teléfono estropeado, al toma tomate, al churro media manga entera, a la cuerda, a la goma, al pañuelo. Pelén nos dice, a las tabas, a la comba, a la goma, al 1, 2, 3 chocolate inglés, al escondite, al balucón, al sobre, al requeteisbol, a churroba, al descansillo. Y hay muchos que vamos, que ni idea. Silvia, arrancar cebollas, al 1, 2, 3 pica pared o a los cromos de picar. Sayo, en mi pueblo dice que hay un colectivo que ahora promueve recuperar los juegos tradicionales, como el tejo, el trompo, el elástico, carreras de sacos, los boliches o los cromos. Y Damaris nos dice que a los tazos, a cambiar cartas perfumadas, a los juegos de manos y al mosquito al aire. Mira, el mosquito al aire a mí no me suena este. Bueno, supongo que será así. ¿Ya está? No, pero es que me lo he inventado ahora. Ah, ya. Arrancar cebollas era muy divertido. Sí. Oye, pero, por ejemplo, las carreras de sacos hoy en día se siguen utilizando en otras prácticas, como por ejemplo, humor amarillo. Ya. Y cuando hay pruebas de gente que hace carreras, precisamente. Así que mira, fenomenal. Hay muchos juegos que según la comunidad autónoma tienen un nombre y a lo mejor es el mismo en otra. Es verdad, cambia. Recordad que hace poco estuvimos hablando del 1, 2, 3 pica pared que en Cataluña se dice así, pero en otros sitios de España, por ejemplo, se llama de otra manera. Las gomas, por ejemplo, las gomas era divertido. Y saltar con la comba era súper chulo. La, do, la, té, la, té, la, tryna, la, quí, 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 la, quí. Era don Benitón. Bueno, a ver, un momento. Si empezamos ahora con las variantes, con las variantes autonómicas lo acabaremos, pero es verdad. No, 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 podemos rescatarlo. La catuli, la catuli, la catuli, la catuli, la potinguele, se fue a la ética, simbólica, melórica… ¡Oh, no, no! ¡Vaya inicio de lunes! Yo la letra era… O mira, así. También era así. Era muy bueno. El cocherito, lere. Lere dijo anoche, lere. Que sí quería, lere. ¡Psss! Angie, ayúdame. Lere. Ya habéis terminado. Hasta aquí la exhibición.